Me siento como el viento, detrás no queda nada Yo vivo como siento libertad a todo nada Vivamos el momento, tan solo una mirada Vuela el pensamiento, la partida y la llegada Hoy la belleza rompe su certeza y de su cabeza por la tristeza de estar esperando lo que está pasando I got a feeling, no sé hacia dónde pero siento que voy I got a feeling, y cuando tengo lo que tengo los dos I got a feeling, la vida es todo lo que siento que soy I got a feeling, I got your love Activo el movimiento, presiento tu mirada Es como un sentimiento, yo vivo, amo y siento Mis piernas son de fuego, mi mente conectada Son mil y un intentos y nunca nos detiene nada Voy caminando, mirando, parando, sabiendo que alguien que está cerca de mí se encuentra esperando I got a feeling, no sé hacia dónde pero siento que voy I got a feeling, y cuando tengo lo que tengo los dos I got a feeling, la vida es todo lo que siento que soy I got a feeling, I got your love I got a feeling, oh-oh-oh-oh-oh